Música Hoy nos encontramos en el primer evento de Toyota y estamos con Jude Simón. ¿Qué tal el mundo tuerca? Muy bien, muy contentos de empezar el año. Feliz año. Igualmente. Estamos empezando el año con un nuevo presidente. Tenemos un nuevo presidente, se llama Daisuke Hori. Él es una persona de origen japonés, de nacionalidad japonesa y está especializado en los segmentos económicos, compactos para los mercados emergentes. Así que este nuevo presidente tiene todo un background, toda una experiencia muy rica que estamos seguros va a plasmar en nuestras operaciones de Toyota de Perú. Él tiene directo de Japón, pero también ya está en el mercado latinoamericano, ¿no? En Brasil. Es correcto. Él estuvo asignado a Toyota de Brasil por un tiempo, donde conoció muy de cerca las particularidades del mercado latinoamericano. Así que por la parte de la experiencia de mercados emergentes y por la parte específicamente de la experiencia de Brasil, tiene muchísimo para aportar a nuestro trabajo. Y bueno, ya empezando el año, ya también las marcas automotrices están haciendo sus presentaciones. ¿Qué novedades para Toyota y para el mercado? Estamos súper contentos porque si el año pasado tuvimos varios lanzamientos, este año no va a ser diferente. Tenemos muchísimas novedades y una que se viene ya dentro de un poquito. En febrero lanzamos la CHR, que es nuestro modelo híbrido, segmento crossover, ¿no? Es un vehículo precioso. Cuando ustedes tengan oportunidad de chequearlo en internet, van a ver que realmente no estoy exagerando. Es un vehículo muy bonito y va a venir al mercado peruano. Así que esperamos que realmente tenga muy buena acogida, como lo hemos planificado. Y el tema de los híbridos es fundamental para nosotros. Ya tenemos cuatro vehículos híbridos en nuestro line-up y vamos a seguir trayendo más. Y es el compromiso que tenemos para este año. Así como CHR, se vienen más novedades y híbridas en Toyota. De verdad que esa es la tendencia también a la electromovilidad, los carros eléctricos, ¿no? Sí, nos encantaría, como les he dicho varias veces, todos queremos traer vehículos lo más limpios posible, los que generen menor contaminación. Y exhortamos al gobierno a generar las condiciones para que se dé ese proceso de electrificación. Hay muchas marcas que ya están trayendo vehículos híbridos como nosotros, pero para que se dé este cambio más importante, que es el de vehículos que no generen emisiones de CO2, o sea, vehículos 100% eléctricos, necesitamos que nos garanticen que haya estaciones de carga, por ejemplo. Esa es una tarea que está pendiente del gobierno y esperamos que se pueda acelerar, porque es un requisito fundamental para poder tener un transporte mucho más limpio. Pero, mientras tanto, nuestra recomendación como Toyota y nuestra oferta como Toyota son los vehículos híbridos, que son los que mejor se adaptan al mercado peruano y los que tienen el compromiso, que pueden garantizar ese compromiso de traer vehículos lo más responsables posible con el ambiente. Bueno, terminó el año. Tú sabes que siempre la Asociación Automotriz del Perú da pues a las marcas que más crecieron. ¿Cómo está Toyota? Muy emocionado porque han habido muy buenas noticias para Toyota. No solo hemos aumentado nuestra participación de mercado, no solo hemos crecido en términos de ventas, también tenemos nuestra Hilux, que es la pick-up más vendida y es el vehículo más vendido de todo el mercado. La Avanza es la multipropósito más vendida del mercado. Sí, tenemos la RAV4, también es la SUV más vendida del mercado. Así que tenemos, en realidad, muchísimas razones para sentirnos muy contentos, pero también para decir que eso nos mueve a trabajar mucho más fuerte. Tenemos todavía muchas oportunidades para seguir creciendo y para seguir ofreciendo lo mejor para nuestros clientes. Bueno, entonces, éxitos para este año y felicitaciones por lo del año pasado. Muchísimas gracias. Esperamos seguir adelante.